Los derechos humanos de proximidad son las necesidades básicas o aspiraciones legítimas inherentes a las personas, a todas las personas, independientemente de la situación regular o irregular que se encuentren, que deben ser cubiertas por la Administración para garantizar un derecho fundamental como es el derecho a una vida digna de ser vivida. Y por tanto, los derechos humanos de proximidad es la garantía de este derecho a una vida digna de ser vivida en el ámbito municipal. ¿A quién le corresponde esto? A la Administración. Y por tanto, este es el papel que va a realizar la Sindicatura. Que todas las políticas, todas las prácticas, todas las normativas municipales vayan encaminadas a la garantía de este derecho. Y yo creo que es esto lo que puedo realizar desde aquí. La gente, por ejemplo, el tema de tener un CAP es importante, pero también tener un transporte público que pueda llegar hasta el CAP. Y también para hacer pedagogía de los derechos humanos adaptados a la realidad del siglo XXI. Bueno, a veces vemos los derechos de forma aislada, nos hemos convertido en especialistas sin ser generalistas. Y yo creo que hay que tener una visión más general. A la gente le gusta pasear por la calle y le gusta que mejore su barrio. Pero si la mejora del barrio tiene que implicar que suban los alquileres y te tengan que ir del barrio, no has hecho nada, no has conseguido nada. Por tanto, lo que hay que hacer es buscar el equilibrio entre los derechos. Y aquí muchas veces las políticas de ámbito municipal, erróneas o no, no lo sé, focalizan en un derecho en concreto. Pero, por ejemplo, estamos aquí al lado, que la calle Parlament tiene la superilla, es importante, está bien, mejorable en muchos aspectos, porque la gente puede caminar, pero que ha pasado que los vecinos han tenido que ir del barrio porque han subido los alquileres. Entonces, empezar a ver que tratar los derechos humanos de forma conectada y esto haría una convivencia y una vivencia mejor en el ámbito de la ciudad. Lo peor que hay para una ciudad es la desigualdad. Por tanto, intentar buscar medidas que corrigen estas desigualdades. Aplicando medidas municipales a todo el mundo por igual, muchas veces se pueden acrecentar estas desigualdades. Si tú ponías el ejemplo, el ejemplo es decir, no puedes tratar de la misma forma a las personas que están haciendo la cola en el gimnasio de San Pau que a la gente que está en las terrazas. No tienes que buscar equilibrios. Y yo creo que esta institución puede proponer estos equilibrios. La queja, la preocupación, lo tenemos que ver con algo positivo. Una persona que se queja es una persona que quiere transformar determinadas realidades. Por tanto, este mal humor lo que tenemos que canalizarlo, no solo en las redes sociales, no solo en la calle, sino también que se presenten quejas aquí. Sí, presenten quejas aquí para valorar estas quejas y para hacer sugerencias a la administración para que cambie determinadas líneas de trabajo. Yo creo que esto es importante realizarlo. Por tanto, la queja que vaya acompañada de un intento de transformación. Y ese es el papel de esta institución. Esta institución puede resolver quejas y es una institución que se dice que no tiene poder, pero sí que debe tener autoridad. ¿Autoridad en qué sentido? Que si resuelve una queja en contra de un pronunciamiento de la administración, la administración se obligue a cumplir con esta recomendación. Y este mal humor lo tenemos que realizar de alguna manera. No es suficiente un mal humor. Bueno, y tenemos que detectar dónde están estos ámbitos que preocupan a la ciudadanía. Yo salí sin consenso, unos partidos que no votaron mi elección, pero tengo muy claro que tengo cinco años para ganarme el consenso. Yo creo que trabajando con rigor, con experiencia, con una solidez en los pronunciamientos, ya verán que no hay ningún riesgo de pronunciamientos partidistas. La gente conoce, tú le hablas a la gente, defensor del pueblo, le suena. Defensor del pueblo, le hablas del sindicato de Greusas de Cataluña, le suena. Y le hablas de la sindicatura de Greusas de Barcelona y no le suena. No le suena. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la gente vive en la ciudad. Vive en la ciudad. Y el ámbito más próximo es el ámbito municipal. Por tanto, lo que hay que hacer es potenciar esta institución, empezar a explicar esta institución lo que puede hacer y que tiene que estar abierta a la ciudadanía. Entonces, también el tema de los pronunciamientos. La sindicatura, los pronunciamientos que hace son no vinculantes. Lo que hay que empezar a ver es adaptarla a las sindicaturas europeas. Las sindicaturas europeas también son locales europeas, son no vinculantes, pero los pronunciamientos de la sindicatura, el ámbito municipal, el 99% lo acaba cumpliendo. Es decir, la sindicatura no tiene poder, pero tiene autoridad. Entonces, lo que hay que hacer es ver esta autoridad y visibilizar esta autoridad. El tema de la participación por el Decidim o las plataformas que se han creado, yo creo que es positivo, pero no puede ser solo la participación por Internet. ¿Por qué? Porque si no, dejas un sector que no participe. Entonces, no hay que implementar los mecanismos, hay que compatibilizar la brecha. Yo creo en los derechos digitales, creo en la digitalización, pero lo que no puedes hacer es dejar un sector fuera. Por lo tanto, hay que buscar una participación por Internet, pero también centros de participación en el que la gente pueda ir directamente, que es la participación que teníamos siempre clásica. No puedes dejar sectores fuera. Tú lo has dicho, es decir, bueno, el tema de la participación por plataformas, lo que ha aproximado es un sector, el sector joven, que antes no participaba. Esto lo hemos ganado, pero lo que no podemos ahora es perder a determinados sectores que no tienen acceso a las tecnologías. Nuevas tecnologías no me gustan, a las tecnologías.